Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo Y estamos aquí nuevamente en preguntas y respuestas Una de las preguntas que son frecuentemente hechas es ¿Existe el don de lenguas angelicales? Muchos creen que existe este don basándose en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 Donde el apóstol Pablo menciona eso de lenguas angelicales Y de ahí salen para decir que existe tal don Sin embargo cuando uno lee lo que dice 1 Corintios capítulo 13 Y leemos el contexto Nos damos de cuenta de que el apóstol Pablo está haciendo una hipérbole Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor He llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiña Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento Y si tuviera toda la fe para trasladar montañas Pero no tengo amor Nada soy Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregara mi cuerpo para ser quemado Pero no tengo amor De nada me aprovecha O sea el apóstol Pablo está haciendo una hipérbole Está haciendo unas declaraciones exageradas Para enfatizar en la supremacía y preeminencia del amor Que de nada vale tener todos los dones Todo el conocimiento Si no se tiene amor Eso es lo que dice el apóstol Pablo Él no está hablando de que exista el don de lenguas angelicales El don de lenguas angelicales no existe Existe el don de lenguas terrenales Que es la capacidad dada por el Espíritu Santo De comunicarse en otros idiomas sin tener conocimiento previo de ellos Ese es el verdadero don de lenguas que nos habla la Biblia El don de lenguas angelicales no existe Dios los bendiga